Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te estaré platicando sobre una fruta que cuenta con un gran potencial antioxidante, el cual es capaz de ayudarnos a evitar los daños que son provocados por la continua liberación de radicales libres en nuestro cuerpo. La fruta a la cual nos referimos es la granada. La granada, además de contar con la presencia de antioxidantes, se va a encontrar enriquecida por la presencia de diversos componentes nutricionales cuyo beneficio se ve reflejado en la prevención de un gran número de enfermedades, enfermedades de las cuales te estaré platicando en unos momentos más. Pero antes de comenzar con este video, es muy importante que no olvides darle clic al botón de suscribirse para formar parte de esta gran comunidad en la cual estamos hablando acerca de temas médicos de interés público de los cuales muchas veces tenemos dudas y que para mí es un placer poder explicarte de la manera más sencilla y entendible posible. Y si además de formar parte de esta gran comunidad gustas estar al tanto de los nuevos videos del canal y no perderte de ninguno de ellos, puedes activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte de forma directa sobre los nuevos videos. Ahora bien, una vez dicho esto, comencemos con este video. La granada es una fruta que de forma externa presenta una coloración rojiza muy característica. En cuanto a su interior, tenemos que es bastante llamativa, ya que se encuentra conformada por múltiples lóbulos, los cuales se encuentran separados entre sí por una especie de membrana blanquecina. Al interior de dichos lóbulos podemos encontrar un gran número de semillas, las cuales se van a encontrar cubiertas o empapadas por una jugosa pulpa de sabor agridulce. La granada es una fruta que fácilmente puede ser integrada en una alimentación saludable y sobre todo balanceada. Y esto en gran parte se debe a que es una fruta que cuenta con un bajo contenido calórico, lo cual hace ser una excelente aliada cuando de perder peso se trata. Un aspecto muy importante si nos encontramos en búsqueda de alimentos que nos ayuden a poder prevenir el sobrepeso y la obesidad. Por otro lado, tenemos que esta también es una fruta que se caracteriza por su alto contenido en agua. Se estima que el 80% de esta fruta es agua, por lo cual no es para nada raro que en muchas ocasiones esta fruta sea consumida en forma de jugo. Sin embargo, es muy importante que sepas que al consumirla de esta manera que estamos dejando de lado un valioso componente, y el cual es muy importante sobre todo si somos pacientes diabéticos. Nos referimos a la fibra. La fibra juega un papel muy importante a la hora de ayudarnos a regular nuestros niveles de glucosa en sangre, especialmente porque ésta cuenta con la capacidad de poder intervenir en los procesos de absorción de los carbohidratos que consumimos en nuestra dieta, lo cual nos ayuda a evitar la presencia de picos o elevaciones de los niveles de azúcar en sangre que se dan principalmente después de las comidas. Aspecto que resulta ser muy importante, sobre todo si somos pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus. Y en caso de que no nos encontremos cursando con esta enfermedad, esto nos resulta muy útil a la hora de poder prevenirla. Además de todo esto, la granada muchas veces también es considerada como una de las mejores frutas cuando se trata de cuidar la salud de nuestro corazón y de nuestras arterias, ya que esta fruta contribuye de una manera muy importante a mejorar la circulación sanguínea en nuestro cuerpo, lo cual es un aspecto muy importante a la hora de poder cuidar nuestra salud cardiovascular, ya que es a través de nuestras arterias y venas el medio por el cual todos los órganos de nuestro cuerpo obtienen el oxígeno y los nutrientes que son indispensables a la hora de mantener un correcto funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Además de todo esto, no podemos dejar pasar por alto el hecho de que una adecuada circulación también nos asegura una correcta eliminación de todos aquellos productos de desecho, principalmente aquellos elementos o sustancias que nuestro cuerpo ya no necesita. Por este motivo, muchas veces se nos recomienda y se nos insiste mucho en el hecho de que nosotros podamos mantener bajo control nuestros niveles de colesterol, ya que uno de los principales factores que perjudican a una adecuada circulación de la sangre en nuestro cuerpo son la presencia de placas de grasa al interior de las arterias, las llamadas placas ateroscleróticas. Sin embargo, en este aspecto tenemos una buena noticia, ya que el consumo de jugo de granada se ha asociado con una reducción significativa del tamaño de estas placas, principalmente porque este resulta ser un excelente aliado a la hora de poder prevenir la aparición de niveles altos de colesterol, principalmente del tipo LDL y lo cual en gran parte se debe a la gran cantidad de antioxidantes con los que cuenta la granada y los cuales se van a encontrar evitando los daños que son producidos por la presencia de procesos oxidativos a nivel celular. Y por si todo esto no fuese suficiente, también tenemos que la granada al ser una fruta con un bajo contenido en sodio y una presencia importante de otros minerales como magnesio y potasio, muchas veces ha sido relacionada con la capacidad de poder ayudarnos a disminuir nuestros niveles de presión arterial. Este aspecto es muy importante, ya que hay un gran número de personas que padecen esta enfermedad. Por lo cual, si usted es paciente hipertenso, bajo tratamiento con cualquier tipo de antihipertensivo y de un momento a otro presenta dolor de cabeza, mareo, visión borrosa o incluso sensación de zumbido en los oídos, es muy importante revisar sus niveles de presión arterial, ya que durante la temporada de frío, los niveles de presión arterial tienen una tendencia natural a elevarse, por lo cual resulta fundamental mantener una alimentación saludable, principalmente libre de grasas y con un bajo contenido en sodio, así como también seguir al pie de la letra los medicamentos indicados por nuestro médico o médica de cabecera. Y en caso de presentar alguno de los síntomas de los cuales te he platicado, acudir de forma inmediata a valoración médica. Todas estas acciones son indispensables a la hora de poder prevenir complicaciones cardiovasculares. Otro de los beneficios que se ha asociado al consumo de granada se encuentran relacionados con el mejoramiento de procesos cognitivos como la memoria. De hecho, efectos positivos a nivel cerebral se deben en gran parte al contenido en polifenoles con los que cuenta esta fruta. Los polifenoles son potentes antioxidantes capaces de evitar y retrasar el envejecimiento celular. Además de esto, la granada también es capaz de ejercer un efecto vasodilatador a nivel de nuestras arterias, lo cual nos va a estar asegurando un mayor flujo de sangre hacia órganos como el cerebro. Otro aspecto importante de la granada es que ésta es poseedora de vitaminas, dentro de las cuales destacan el ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina que normalmente es conocida por el beneficio que otorga durante el embarazo. Sin embargo, el ácido fólico ha cobrado una especial importancia, sobre todo al hablar desde el punto de vista de la salud masculina, ya que esta vitamina contribuye de una manera muy importante en problemas de disfunción eréctil. Por lo cual, si sumamos la presencia de ácido fólico, más la presencia de un gran número de antioxidantes, y además la capacidad que tiene la granada de poder promover la producción de hormonas masculinas, como la testosterona, hacen de la granada un alimento ideal a la hora de poder prevenir enfermedades como la disfunción eréctil. Otro de los beneficios más estudiados del consumo de granada son aquellos que se encuentran relacionados con la llamada urolitina A. Como ya lo hemos venido mencionando, la granada es poseedora de potentes efectos antioxidantes, los cuales en gran parte están dadas por los polifenoles. Estos polifenoles, al entrar en contacto directo con la flora bacteriana normal de nuestro intestino, es decir, todas aquellas bacterias buenas que viven en nuestro intestino, pues verás, una de las tantas funciones de estas bacterias buenas es convertir los polifenoles que se encuentran contenidos en la granada en una sustancia o en un compuesto que es conocido con el nombre de urolitina A. La urolitina A actualmente ha sido motivo de diversos estudios, estudios en los cuales se ha observado el gran potencial antiinflamatorio y antioxidantes con los cuales cuenta la urolitina A, y que la hacen ser un componente realmente benéfico para la salud. Ahora bien, la manera en la cual trabaja la urolitina A en nuestro cuerpo se da principalmente por la acción que ésta ejerce a nivel mitocondrial. Cada célula de nuestro cuerpo se encuentran constituidas por un conjunto de organelas celulares, dentro de las cuales se encuentra la mitocondria. La mitocondria es la principal generadora de energía al interior de la célula. Su correcto funcionamiento asegura todos los procesos biológicos que la célula necesita para poder sobrevivir y funcionar eficazmente. Cuando estas mitocondrias comienzan a sufrir daños o alteraciones a través del tiempo, muchas veces dadas por una mala alimentación, por un consumo excesivo de tabaco o incluso por una vida sedentaria en la cual no llevamos ningún tipo de actividad física, muchas veces son algunos de los factores que pueden afectar la funcionalidad de la mitocondria. De ahí la importancia de que nosotros podamos incorporar en una dieta saludable el consumo diario de frutas y vegetales enriquecidos con un alto contenido en antioxidantes como lo son los polifenoles que se encuentran presentes al interior de la granada. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado. Como siempre les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros vídeos. Si te ha gustado este vídeo por favor no olvides apoyarnos dándole un like a este vídeo, suscribiéndote al canal o compartiendo este vídeo con algún conocido o conocida que también se encuentren interesados en conocer un poco más sobre estos temas. Así que sin más por el momento me despido, nos vemos en un próximo vídeo.